El voto de Caliá lo tendrá corta porque fue capitán de los dos y además con los dos tuvo una relación muy buena y muy sensa, por lo tanto es lo más justo. Si es que llega a ejercerlo, porque esta noche el voto de Caliá antes no lo ha podido ejercer Juanito porque ha habido un 3-0, ahora le podría pasar lo mismo y a Manu también le ha sucedido. Precisamente vamos a comenzar por Manu. Manu, ¿quién en positivo esta primera votación? ¿Quién es que siga, Goku o Andeka? A mí la verdad Goku me decepcionó muchísimo y la explicación que me ha dado hoy tampoco me sirve, voy a hacer caso a Nekane y por mí creo que Andeka, los huevos que demostró Andeka merecen volver. Andeka, un voto para Andeka, de momento cero para Goku, acabamos de empezar. Os recuerdo que en caso de 2-1, 1-2 decide corta, en caso de 3-0, hasta ahí. Ahora solo podría ganar 3-0 Andeka. Ahora para Goku será vital que llegue la votación hasta corta, para tener esperanzas. David, ¿Goku o Andeka? Bueno, yo la verdad que por afinidad quizás Goku, Esper y mi voto, yo lo que sí tengo bien claro es que también me decepcionó en su esto, no me gustó su forma de ver las cosas. Yo creo que así han hablado bien de Andeka. En las 10 ediciones, Goku yo creo que será de los más fuertes que haya pasado nunca. Y desde luego creo que tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar. Entonces... Por eso demanda la segunda, lógicamente. Pues no sé, no sé si sería justo darle una segunda oportunidad para que cambie su forma de ser o quizás de darle un poco los méritos que haya tenido Andeka. Y porque, bueno, para meter el marrón a estos y para que esté más nivelao, le daremos la oportunidad a Goku, pese a que a mí no me gustó en su edición y espero que cambiara mucho su actitud. Le daré la oportunidad después de hacerle pasar el peor minuto de su vida. Está muy bien. Un voto para Andeka, un voto para Goku. Vota Juanito y Arzabal. Yo, como he dicho, y no me voy a esconder de nadie, lo tengo muy claro, Andeka ha sido un gran concursante, un gran personaje, independientemente del Real Madrid. Bueno, eso sí, no puede llevar esas camisetas, ¿eh? O sea, eso sí. No, puede llevar lo que... Es condición. Si él llegara a ser el aspirante o esto, podría llevar lo que le dé la gana a mí. Al fin y al cabo, me da igual la camiseta española como la inglesa, es que me la pela. O sea, es que me da igual. Bueno. Bueno, que me da igual. Sí, sí, está claro. O lo que tú opinas sobre eso está claro, Juanito. No, no, ya lo del Real Madrid ya me toca un poco más. Ya te toca más. Pero... Goku o Andeka, para ti. Pero, Goku, lo has hecho, lo hiciste muy bien. Efectivamente, no... Ya lo has dicho, Paci. Bueno, en definitiva... Es que le das cuartelillo. No, no le vas a dar ningún cuartel. O sea, te quiero decir que me quedo con Andeka porque verdaderamente... ¡Andeka! Se lo merece. Andeka 2, Goku 1. Ha estado Goku cerca del match ball cuando andaba dudando David. Ahora estamos 2 a 1 y ya no hay más tutilla. Es corta, quizás sea lo más justo porque es el que mejor os conoce, al que le va a tocar sabiendo lo que quieren los dos ir, sabiendo lo que uno quiere cambiar la historia, el valor que le ha hecho el otro en todos y cada uno de los episodios de la aventura y lo cerca que se quedó de ganar. Y siendo vos potenciales ganadores por el perfil de ambos, es una señora responsabilidad. Bueno, yo lo tengo bien claro. Bueno, claro, claro, no. Le votaría a los dos. Pero los dos han tenido una oportunidad y uno salió como yo. Abandonó, ¿no? Entonces, el voto le voy a dar a... Al que tiene dos fallos. Vení con la camiseta roja hoy y ser del Madrid. Le voy a dar a Andeka y lo siento por Goku. Bueno, pues es Andeka el que pasa y Goku el que se queda. Es que Ricasco, Goku ha demostrado ganas y valor y felicidades a Andeka.